Salvo soy, mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz Te exaltaré, día y noche adoraré Porque libre soy en ti, eres todo mi vivir Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido Libre soy, libre soy Las cadenas, las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido Libre soy, libre soy Me hiciste libre y puedo lanzar, me hiciste libre por su gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy Me hiciste libre, hoy puedo lanzar, me hiciste libre por su gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy Salvo soy, mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz Te exaltaré, día y noche adoraré Porque libre soy, porque libre soy Porque libre soy en ti, eres todo mi vivir Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido Libre soy, libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Las cadenas, las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido Libre soy, libre soy Me hiciste libre, hoy puedo lanzar, me hiciste libre por su gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy Me hiciste libre, hoy puedo lanzar, me hiciste libre por su gran amor Paso New York Libre soy 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 Las cadenas Las cadenas Fueron rotas Y su nombre De haber sido Libre soy Libre soy Las cadenas Fueron rotas En su nombre Te he vencido Libre soy Libre soy Me hiciste libre Y puedo danzar Me hiciste libre Por su gran amor Me hiciste libre Y puedo danzar Me hiciste libre Y puedo danzar Me hiciste libre Por su gran amor Me hiciste libre Y puedo gritar Que libres soy Oh 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 ¡Suscríbete al canal!